El inicio de la Copa Mundial Femenina, fútbol. Tiroteo en Nueva Zelanda, o al menos muerto. Hay por lo menos seis heridas. Nueva Zelanda-Noruega, están jugando en este momento, ya termina el partido, gana Nueva Zelanda 1 a 0, acaba de errar un penal el equipo neozelandés. 42.137 espectadores en el partido inaugural. Nuevo récord para un partido de fútbol femenino. Y unas horas antes pasaba esto, escuchen. Escuchen el video del comienzo. Tremendo. Este tiroteo se daba en un edificio que no estaba habitado, que estaba en medio de diferentes obras que se estaban llevando a cabo. Subió un sujeto, según cuentan las personas que estaban allí dentro, empezó a subir por las escaleras y a disparar. Automático. ¿Ven que arriba todavía no tiene los vidrios puestos? Bueno, porque estaba en plena construcción este edificio. Un sujeto subió y empezó a disparar. Así de la nada, subiendo por las escaleras, tirando contra cuantas personas se le cruce por el camino. Y en medio de esos disparos terminó matando a dos personas. Qué locura. Hiriendo por lo menos a otras seis. Este hombre terminó abatido también porque enseguida empezaron a llegar los gritos por parte de los trabajadores y las fuerzas policiales se hicieron presentes y lo terminaron liquidando. Sí, había mucha preocupación y especulaciones porque cerca de allí está el edificio del hotel donde se hospeda la selección de Estados Unidos, que es la máxima potencia hoy en fútbol femenino. Y había preocupaciones de, ¿están preparando el territorio para un ataque, un golcote al mundial, un ataque al plantel de los Estados Unidos? En principio no tendría vinculación alguna con la Copa del Mundo. En principio no tendría ninguna vinculación. Sí llama la atención, obviamente, porque no es de suceder. Nueva Zelanda no es un país que tiene este tipo de situaciones. Y justo se da en medio, ahora es nada más de esta Copa del Mundo que te contábamos recién. Acaba de comenzar, no está jugándose el partido inaugural, está en tiempo de descuento. Sí, si no terminó, está... Faltan dos minutos. Dos minutos, adicionaron nueve minutos. Chicos, nueve minutos fue muchísimo más del tiempo ese adicionado que lo que este hombre entró en acción. Escuchamos una serie de disparos allí, creo que son siete u ocho disparos. A ver si podemos escuchar de vuelta. Diez tiros, nueve, diez tiros lo que terminó ejecutando. Dos muertos, seis heridos, o sea, le pegó a todo lo que encontró por el camino. Y terminó abatido por las fuerzas principales.